Encontraron muerta a la chica argentina de 15 años que había desaparecido en un balneario de Uruguay. Lola Chomnalez fue vista por última vez el domingo cuando salió a caminar por la playa. Su cadáver estaba tapado por arena y ahora investigan si fue asesinada. El cuerpo de Lola estaba a unos 200 metros de la orilla del mar y por eso descartan que se haya ahogado. La hallaron entre arbustos y tapada con arena, pero a poca profundidad. Según la Armada Uruguaya, no presenta signos de violencia, pero ordenaron una autopsia para determinar si fue asesinada. También investigan si la mataron en un ataque sexual. Y la policía ya identificó un sospechoso. Se trata de un hombre canoso de unos 40 años que, según los testigos, estaba con ella cerca del lugar en donde la encontraron.